Certificado, certificado el que tengo aquí colgado, hombre. Hay cada imbécil por el mundo, desde luego. Vienen aquí para que les arregles la vida. ¿Y esto qué es? ¿Una ONG o qué? Venga, que te cuide el reláj. Él cuelga. Madre que te parió. Un hombre con mi gota le cubre la cabeza con una cazadora. Veinticuatro horas antes. En una cocina una anciana hecha patatas en una olla. Porto Cabo presenta. Con la participación de RTV y Televisión de Galicia. Ella saca una empanada de un horno. Sujeta la bandeja con un paño. La pone sobre una mesa. Pincela con aceite la empanada. Baila. Un pulpo está en un escurridor. La anciana lo golpea contra una tabla de madera.